Mi bien, la que me tiene extasiado, ¿por qué negar que estoy de ti enamorado? De tu dulce alma, que es todo sentimiento. De esos hojasos negros de un raro fulgor, que me dominan e incitan al amor. Eres mi encanto, eres mi ilusión. Yo piense que la gloria está en el cielo. Y es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida, no necesito ir al cielo. Si alma mía, la gloria eres tú.